Durante su visita a la ciudad de Trujillo, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Meli Paredes, aseguró que está evaluando el pedido de César Acuña acerca de que la unidad ejecutora esté en manos del gobierno regional. Bueno, el audo, como ustedes saben, se dio a fines de octubre y estamos esperando el consentimiento por parte de la entidad respectiva. No podría decirle en cuánto tiempo, todavía se está analizando. Fue la respuesta de la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Meli Paredes. Luego de seis años de paralización de la tercera etapa del proyecto especial Chavimoche, aún no hay fecha para destrabar la presa Palo Redondo. La titular del Midagri además reveló que está evaluando el pedido de César Acuña, es decir, que la unidad ejecutora regrese al gobierno regional de la libertad. Si bien es cierto, ha habido una primera conversación entre el gobernador y el premier, se está analizando, son varios puntos técnicos administrativos que se deben determinar y en su momento se tomará una decisión. Al igual que anteriores representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Meli Paredes dijo estar comprometida con el proyecto de irrigación. Sin embargo, no reveló un cronograma de actividades. La ministra también señaló que las protestas no afectarían el plan de gobierno de Villanavo Loarte. El congresista Diego Bazán, durante su participación en la audiencia pública descentralizada conjunta de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic, lamentó el cambio de funcionarios en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego durante el gobierno de Pedro Castillo, pues dificultó el reinicio de las obras en el proyecto de irrigación. En cinco meses del año 2022 hemos tenido seis ministros de agricultura distintos. Y esto realmente ha sido bastante complicado, pues la intención de todos y absolutamente todos en el 2021, cuando asumimos el reto con el nuevo gobierno, era precisamente salir de la crisis de la pandemia. Hay preocupación por el destrabe de la presa Palo Redondo, pues se estima que con la culminación del proyecto se generarían 200.000 puestos de trabajo formales y directos para la agroindustria en la región La Libertad. La audiencia pública se realizó en la Cámara de Comercio de la Libertad. También participó el congresista y presidente de la Comisión de Chavimochic en el Congreso de la República, Víctor Flores. Siete de la noche con nueve minutos, vamos a cambiar el tono de la información porque un extranjero de 28 años fue asesinado en la urbanización San Miguel.